Tengo una pregunta que creo que mucha gente se la está haciendo ahora mismo. ¿Por qué no se os llama o se llama al tirador de precisión francotirador? A ver, en España se le llama tirador de precisión y es que luego esto es subjetivo, depende de dónde mires la información. Se supone o se dice que el francotirador es alguien que actúa en solitario y que a lo mejor no está representando a un país. Quiero decir, que actúa por su propia iniciativa o por su propia... puede ser un mercenario, puede ser un... Digamos que por eso el término francotirador que viene de... que lo inventaron en Francia. O sea, viene de los franceses, de civiles, de guerrillas civiles que habían montado para una de sus invasiones. Viene de ahí, de la expresión francotirador. Pero en el ejército español es errónea. Vale. En el ejército español no se usa esa... la definición es tirador de precisión. Vale. Leía, bueno, esto es información pública, que sois como 300 o 400 en total de tiradores de precisión en España. No sé si han aumentado... Uf... Que sois muy pocos. A ver, sí que es cierto que tú... pues mira, para que te hagas una idea, dentro del ejército de tierra, para que te hagas una idea, en unidades convencionales de infantería, por cada... vamos a poner que por cada 100 soldados de infantería, 10 o 9 son tiradores. Vale. Sí, 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 sí. Por cada 100... Un 10% de... Vamos a poner un 10% para que sea más... Vale. Algo así. Bueno, sí, partiendo de esa base, que sois un número reducido, que entiendo que... por eso entiendo que la calidad del entrenamiento y de la precisión es bastante grande. Sí, a ver, es algo muy complejo, ¿eh? Y que conlleva, ya te digo, tienes que ser proactivo. O sea, tienes que llegar a casa y verte tus cositas y estudiar y actualizarte. Porque ahora hay muchos programas balísticos, hay un montón de visores, tienes que hacer cálculos matemáticos, medidas angulares... Es algo que... lo mismo que te digo antes, no hace falta ser un fenómeno, pero sí que tienes que tener unas ciertas condiciones. Lo mismo que te decía antes de ese soldado que estaba un poco por encima de sus compañeros y que se iba, por ejemplo, a una sección de reconocimiento, pues, por ejemplo, en los tiradores es exactamente lo mismo. Vale. A mí me permiten, dentro de unas posibilidades, escoger a gente a dedo. Yo me informo, hablo con los mandos de esa compañía, y lo que hago es que me digan que quién es el mejor. Pues este es el mejor por esto, por esto y por esto. Este es el mejor por esto, por esto y por esto. Por su actitud, por si... Si alguien me dice en qué es actitud y que sea trabajador y que le encanta el ejército, se lo ficho automáticamente. Si me lo permiten, claro. Lo fichas, entiendo, porque tú lideras a gente. Sí, eso es. Es decir, todo tirador de precisión dentro del ejército tiene la capacidad de liderar a un número en concreto. No, los equipos, cada equipo, cada pelotón de tiradores tiene su jefe. Vale. En este caso, yo dentro de mi parcela, pues, yo mando un pelotón que tenemos más misiones que la de tirador de precisión. Ya te decía antes, tenemos un dron también. Es como un equipo de observación y tiradores de precisión. Entonces, lo que se me permite es eso, es escoger o elegir a la gente. Vale. Siempre y cuando, pues, obviamente, me lo permitan. Obviamente, pues, prima el beneficio de la unidad en su conjunto, no de la mía en particular. Entonces, a lo mejor le haces un 8 a ese X que le sacas al soldado fulanito, pues, bueno, para la siguiente, para el año que viene. Yendo por parte, ¿cuál es la misión principal de un tirador de precisión? Tiene tres misiones principales y, aunque parezca mentira, el tiro no es la primera. Dentro de sus misiones principales es la observación, la obtención de información y la de transmitir esa información. Luego tenemos la misión de hacer fuego preciso de largo alcance. Tenemos la capacidad de discriminar objetivos, dependiendo de la importancia del objetivo. Deberíamos de tener esa capacidad, ¿no? El tirador tiene que ser autosuficiente para decir a quién elimino, a este o a este. Y luego también tenemos la capacidad de, gracias a que tenemos unos medios de observación, de medición, de obtención de distancias, de climatología, tenemos unos medios superiores al resto, tenemos también la capacidad de, digamos, solicitar apoyo de morteros, de artillería, de designar objetivos y de calificarlos o de corregir esos objetivos. Vale, vale. Sí, sí, que parece que se ve en televisión o en una imagen un tío, se sienta y espera al enemigo y dispara. Hay mucho más de lo que... Claro, es que aquí hay que saber diferenciar muy bien entre un equipo de tiradores de precisión de una unidad convencional y un equipo de tiradores de precisión de una unidad de operaciones especiales. Vale. No sé si me explico. Un tirador de precisión de una unidad convencional no actúa fuera del despliegue de su unidad. Pues sí es cierto que puedes ir un poco a vanguardia de tu unidad, pero jamás te vas a ir 10 kilómetros por delante, 5 días antes, tú solo, etc. Entiendo, entiendo. Sí, sí, puedes ir por eso, porque tienes que aprovechar los medios de visión que tienes y de obtención de información. Y aparte, la capacidad que tienes de camuflaje, ¿vale? Esa capacidad que tienes de camuflaje. Aparte que es una unidad muy pequeña, por lo tanto es más difícil que te vean, que te descubran, al ser menos. Se supone que tienes una buena instrucción a nivel táctico, a nivel técnico. Por eso es un puesto exigente y que debería de ser... Yo cada día aprendo. O sea, yo llevo bastantes años y por suerte me he cruzado con este instructor que te comentaba antes, que es muy bueno. Y yo cada día aprendo. Yo cada día digo... Descubro algo y digo, mierda, ¿cómo no sabía esto? Porque, para ir por fase dentro de todo este tema, ¿por qué dirías así a... Bueno, a grosso modo, en resumen, que tenéis tanta formación o que requiere tanta formación el... Entiendo, se llama rifle, ¿no? Sí, un fusil de precisión, un rifle. Un fusil de precisión o un rifle. Es estudiar el rifle en sí, la estrategia, la táctica, los números, me decías. Es todo. O sea, es un ámbito... Tienes que dominar un ámbito tan grande de técnicas que por eso requiere que por las tardes le eches un ojo, que te actualices. Porque no es solo... Piensa que tienes que tener una capacidad física por el peso que llevas. Porque no solo llevas tu arma de precisión. Llevas tu fusil. Tu fusil de asalto también. Aparte. Llevas tu fusil de precisión en tu mochila. Aparte llevas tus anemómetros. Llevas tus telémetros. Llevas tus visores telescópicos. Llevas... Si no llevas el guili, que es el traje que nos ponemos para el tema de camuflarnos y demás, lo llevas atrás, que ocupa un montón. Tienes que llevar munición. Llevas tu arma corta. Tienes que llevar munición de arma corta, munición del 9, munición del 5 y munición del 7 o del fusil que tengas de precisión. Puede ser del 7 o del 12-70, dependiendo del fusil que lleves. Pero físicamente tiene que estar fuerte. Porque aparte tienes que llevar una radio, que la lleva tu colega, el observador. Entonces, físicamente tienes que ser un tío... Bueno, deberías de ser un tío fuerte. ¿Cuánto peso a Prox, entre todos? Más de 20 kilos fijo, ¿no? No sabría decirte, pero bueno, seguramente que si vas por el... Metes todo lo que tengas que meter, más la comida, tus mudas, seguramente que rondarías por ahí. Es mucho peso, sí. Y me hablas de la parte del estudio y de la observación. Entiendo que ahí estudiáis distancias o... Tienes que saber apreciar distancias. Sí. Tienes que saber... Al final es trigonometría, es medidas angulares. Tienes que saber conocer municiones. Tienes que conocer el efecto que hacen esas municiones. Tienes que saber conocer el objetivo para transmitir esa información. Tienes que tener un conocimiento de vehículos, de diferentes uniformes, de diferentes ejércitos para transmitir esa información. Entonces, bueno, es complejo. Es complejo y es algo que requiere, para mí, años. Es algo que requiere años porque tú al final tiras y te das cuenta de que dices, pero si lo he hecho todo bien, si he hecho todo tal, pero ¿por qué no lo estoy dando? ¿Por qué el tiro no va donde...? Es un mundo. El principal enemigo de un tirador es el viento. El viento. Dirías que es lo más difícil. Sí, por supuesto. Eso es imposible porque... Por la precisión, entiendo, del tiro. Sí, lo que el principal enemigo de un tirador es el viento porque tú puedes medir el viento que tienes en tu zona, en tu sitio en concreto, pero tú no sabes el viento que hace en la trayectoria del proyectil desde que sale de tu cañón hasta que impacta sobre el objetivo. Toda esa trayectoria. Puedes tener señales por el medio, arbustillos que se mueven, puedes tener... pero no vas a saber con exactitud. Por lo tanto, alguien que controle el viento es un buen tirador. Alguien que controle bien el viento y eso se hace con experiencia. ¿Y cuál es el mayor alcance posible al que llega...? Es que depende del arma. Al que puede llegar. Depende del arma. Yo digo que depende del arma y dentro de cada arma depende del tirador. A mí eso de los manuales de alcance eficaz o... el alcance eficaz depende del que tenga... es el alcance... los conocimientos del tirador. Lo bueno que sea tirando. Al final, lo que cambia un tío que... al final, si yo te pongo aquí un arma de precisión y te meto las correcciones y te pongo un objetivo relativamente cerca, diciéndote cuatro cosas, le vas a dar. Le vas a dar seguro. Y le vas a dar a un objetivo pequeño. O sea, estos fusiles estamos hablando que son fusiles de calidad, son visores de calidad. Estamos hablando de municiones específicas, hechas una a una, todas exactamente iguales, para que no tengas un gramo de menos de pólvora y ni un gramo de más, con diferencia de un proyectil a otro, de un cartucho a otro, para que todo sea igual. Entonces, es difícil... es importante que desde tus inicios, asentar unas buenas bases de tirador, de tiro, ¿no? Asentar unos buenos fundamentos del tiro, unas buenas fases del tiro, ¿no? Sí, que antes de ser tirador de precisión como tal, la gente, por ejemplo, todo aquel que te ha interesado, se instruye en tiro normal, ¿no? Arma corta y... Obviamente, a ver, si, por ejemplo, la gente que caza, obviamente es un perfil muy válido, porque lleva tirando mucho tiempo, porque ya tiene esa destreza en el tiro. Yo, sin embargo, yo tuve que hacerme, yo no venía de cazar ni venía de nada, yo, y a parte que no, era un tirador, era un tirador normal, no me ficharon por decir, como tiraba bien, pero tampoco es que fuera decir, ostras, aquí tenemos el nuevo Chris Kyle, no. O sea, era un tirador normal, pero sí que es cierto que con instrucción, con actitud, y a base de estudiar métodos, llevarlos a cabo, practicarlos, pues vas mejorando. Y te vas formando. Y te vas formando, obviamente, sí. He visto que trabajáis en binomio, ¿puede ser? ¿O no del todo? A ver, esto es un poco... Sí que es cierto que hay equipos dentro de las unidades que van tirador y observador. Vale. Pero es poca gente. Vale. Deberíamos de ser mínimo tres. ¿Tres? En todas las unidades de tirador deberían ser mínimo tres. Uno, por el tema que hablábamos antes de repartir el peso. Vale. De repartir el equipo. Es mucho el equipo que tengo que llevar. Y otro, ¿por qué? Porque mientras que yo estoy a mi fusil apuntando, fijándome en mi objetivo, aunque yo tenga un control de mi entorno cercano, no, pero yo estoy pendiente a lo que tengo que estar, el observador está a lo que tiene que estar, que es observando y dándome correcciones, o pasando mi información, que yo no estoy viendo a lo mejor. Y es necesaria la figura de un tercer hombre para darnos seguridad inmediato. Vale. Porque si no, digamos que estás vendido. Claro. Te pueden venir por la espalda y... Entonces, sí que hay equipos que lo contemplan ya, pero yo, por ejemplo, dentro de mi unidad lo contemplamos. Y hay la figura del tercer hombre, que es el que da seguridad inmediata con una ametralladora o con algo que tenga cadencia de fuego. Que mientras que nosotros recogemos el material, él puede estar dando chicha, ¿no? Digamos, dándonos un apoyo para poder recoger el material y salir de ahí. Vale. Vale.